E-D-My Cape es una línea de cosmética que tiene Farmacia Graci en sus seis sucursales y en la sucursal de moldes. Esta línea de cosmética es una empresa nacional que desde 1981 está presente en el mercado de la cosmética argentina para acompañar a la mujer en el encantador proyecto de ayudarla con el cuidado de su belleza. No solamente ayuda con su cuidado de su belleza, sino que la mayoría de sus productos son hipoalergénicos. Es decir, que combinan principios activos innovadores en el mercado. A continuación yo les voy a mostrar algunos de los productos que tiene la línea de E-D-My Cape que encontrás en cualquiera de las sucursales de Farmacia Graci, la farmacia de todos. La línea de E-D en máscara de pestaña logra un efecto de pestañas postizas con microesferas engrosadoras lo que logra que los filamentos de alta densidad dejen las pestañas mucho más curvas, con más volumen durante 24 horas. Esta línea es hipoalergénica. El maquillaje compacto cremoso E-D oculta manchas y disimula arrugas en personas de todas las edades, tanto mujeres como en hombres. Y por último, como verán, tengo en mis manos los dos tipos de correctores de ojera. El proclamuflaje y el corrector de ojeras clásico. Lo que hace cualquiera de los dos tiene una cobertura perfecta, oculta ojeras e imperfecciones y siempre es importante tener en cuenta que se usan tonos complementarios a las ojeras o imperfecciones para que generen un efecto óptico para anular la imperfección. Cualquiera de estos dos son hipoalergénicos y vienen distintos colores según lo que nosotros queremos tapar. Y como verán acá a mi lado, tengo la línea de E-D en labiales cremosos que duran 24 horas y que vienen todos los tonos nuevos en lo que viene la primavera. Así que las espero a todas nuestras clientas glamorosas de Río Cuarto que se lleguen para encontrar la línea nueva que tenemos, que hemos lanzado, E-D My Cape. Es una línea hipoalergénica para todas las pieles. Muchísimas gracias.